Hola buenas, pues aquí os traigo otro vídeo, ¿vale? Ahora se trata que es un pulpo, ¿vale? Y ya lo tengo limpio y todo, le quita todo Todo, todito Le quita lo de dentro, bueno, todo, todo lo que llevaba Y ahora lo vamos a poner a 130 de temperatura y unos 20 minutos Vamos allá Pues allá vamos Vale, aquí Esperamos a que cambie ahora ¿Ves? Modificamos 20 minutos Ahí está Ya la temperatura 130, ahí está Ponemos la tapa Que aún se la haya puesto Y veis A ver, con una mano Y nada, y por ahora vamos Que ya está puesto Pues ahora Bueno, pues esto por aquí ya ha acabado Mira cómo han quedado Está súper tierno Y mira, aquí acá se ha sacado uno Se lo voy a cortar en cachitos Pero es que está súper tierno Mira Es que está súper, súper tierno Bueno chicos Se me ha olvidado grabarlo un poquito ¿Vale? Pero con lo de los pulpos que hemos hecho Había un kilo y pico ¿Vale? Eran tres pulpitos Que compré ¿Vale? Y aquí está Parte de De esos tres pulpos ¿Vale? Que lo dejaré para cenar otra noche O comer Hacer una tapita Y el restante está aquí ¿Vale? Que es lo que he hecho Ha sido freír una cebolla Dos No, sí No Una cebolla y media, perdona Y luego le he añadido Cuando ya estaba frita Le he añadido sal Vino blanco Eso ya no lo puedo decir Porque ha sido a ojo De vino Un chorro De pegar un buen chorro Generoso Y lo he dejado un poquito Que hirviera Y le he añadido Lo que es el pulpo Y le he puesto Dos o tres cucharadas De tomate frito casero Y ahora lo estoy dejando aquí En menú Free ¿Vale? Para que se fríe un poco Y ahora cuando ya se haya Evaporado un poquito el alcohol Ya pondré El otro menú Ya he cerrado la tapa Lo he puesto En menú pescado Aquí En fish Vale Y le he puesto cuatro minutos Porque yo el pulpo Ya lo tenía Cocido Del antes ¿Vale? Y ahora esperará Que se haga Pues bien Aquí está Ya he apagado el fuego Ya se ha quedado Un resultado Tiene una pinta Buenísima Buenísima Buenísima